Ay, tú me metas, al ver si te cuenta mi vida, me das más bien, se te quiera besar. Quiero llevarte a mi pueblo a vivir, quiero morirme a tu lado, porque mi rancho, mi perro y mi huevo, ya quieren verme y me casar. Lo voy a hacer en tu casita, que va por un tonalito, y te daré un teconcito pa' que cuando viajes te muerdes de mí. Lo voy a hacer en tu casita, que va por un tonalito, y te daré un teconcito pa' que cuando viajes te muerdes de mí. Venida, 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 ven en esa hermosa capital, donde tus mujeres son hermosas y todo y más orgullosa de alegría sin igual. Venida, 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 ven en esa hermosa capital, donde tus mujeres son hermosas y todo y más orgullosa de alegría sin igual. En un coche, en todo, en un tren, en la vida y en la poré, yo no debes ser la orilla del mar poré, en un coche, en todo, en un tren, en la vida y en la poré, yo no debes ser la orilla del mar poré. Esa es la verdad yo le regalaré. En un coche, 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 cuando viajes te muerdes de mí, en un coche. Si la raquera me pide a su mamá, con el sombrero yo la saludaré, oiga señora, yo me contentaré, señora buena tarde, como le va a usted, oí. Gracias a la noche, a su hijo no me ha hecho, aquí vas a desear, acaso tu canción la vas a mantener, con canciones no señora, con este corazón, oí. Gracias a la noche, a su hijo no me ha hecho, aquí vas a desear, acaso tu canción la vas a mantener, con canciones no señora, con este corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!